Y yo quiero hablarte esta noche sobre la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No vale de nada decir que somos cristianos si no tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Recordaba en la pandemia cuando estábamos todos encerrados y lo único que podían salir eran los esenciales. ¿Te acordás de eso vos? Los servicios esenciales, actividades esenciales. No sé, transporte, médico, farmacia, lugares para ir a supermercados, para ir a comprar. Pero pensaba lo único esencial que necesitamos en nuestra vida es el Espíritu Santo. Entonces mi oración en esta noche es que hoy podamos ser llenos de Él. Tal vez venís a la iglesia y escuchaste sobre el Espíritu Santo. Hoy es una buena noche para ser lleno, para decirle Espíritu Santo te necesito. Créeme que caminar de la mano del Espíritu Santo, tenerlo en nuestro corazón, en nuestra vida. Nos facilita un poco más nuestro paso por la tierra. El libro de Hechos es el libro en que nos vamos a centrar hoy porque ahí transcurre todo lo que vamos a hablar. O tal vez no sé si todo, pero el comienzo. La Biblia habla en Hechos capítulo 1, versículo 8, es que Jesús resucitado visita a sus discípulos por 40 días. Pero un día lo junta y le dice, hay muchachos, necesito contarles algo. Yo me voy a ir, pero les dejo una promesa. El Espíritu Santo va a descender sobre ustedes. Entonces, Hechos capítulo 1 y versículo 8, y seguramente lo escuchaste un montón de veces, la palabra de Dios dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y me serán testigos en toda Jerusalén, Judea, San María y hasta los confines de la tierra. Esas son las palabras que tiene Jesús con sus discípulos y ¡pum! desaparece. Para que puedas imaginarte ese contexto de estar hablando con el Jesús resucitado, deja una promesa, dice, algo va a suceder, muchachos, estén atentos, estén esperando que algo va a venir. Yo quiero que nos pongamos un poquito en el lugar de esos discípulos, porque estaban caminando con el Maestro, era el Jesús resucitado, y de pronto la escena cambia por completo, porque Jesús ya no estaba más. Me imagino que las preguntas, la incertidumbre, cómo sigue todo, qué es lo que va a pasar, el Maestro ya no está más entre nosotros. Encima, la persecución era cada vez mayor hacia la iglesia, hacia los discípulos, hacia los apóstoles. Era un tiempo un poco raro para ellos. Habían escuchado las últimas palabras de Jesús diciendo, esperen que el Espíritu Santo descederá sobre ustedes, tendrán poder y me serán testigos. Jesús había establecido una promesa, y quiero poner algo entre paréntesis. Cuando muchas veces te sientas sin respuesta tal vez a tus preguntas, cuando veas que aparentemente te podés encontrar luchando solo en las batallas, siempre mantenete firme en las promesas, porque Dios siempre envía promesas para sus hijos. Cierro paréntesis. La historia continúa en Hechos 2, y es donde vamos a centrar el relato, y dice, Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a centrar el mensaje en el libro de Hechos. Y el libro de Hechos sirve como un recordatorio de que después del paso de Jesús en la tierra, su ministerio nunca se detuvo. El libro de Hechos nos recuerda que nosotros hoy, vos y yo, juntos con el Espíritu Santo, estamos listos para seguir su misión. Eso es lo que el libro de Hechos nos relata. Ok, Jesús no está más, ahora la misión les queda a ustedes. La Biblia dice que eran 120 personas reunidas en algo llamado el aposento alto, una habitación. Tenemos el nombre de algunos, pero honestamente no conocemos el nombre de las 120 personas. No sabemos su estatus social, si tenían estudios, si tenían más dinero, menos dinero, si eran más capacitados en esto, más capacitados en los otros. No tenemos mucha noción de esas 120 personas. Lo que sí sabemos es que estaban juntos en una habitación. Hay una versión de la Biblia que me gusta mucho porque dice, todos estaban en un mismo espíritu. Tal vez como vos y como yo hoy, unidos en un mismo espíritu, sin saber exactamente qué es lo que va a suceder, pero sí sabiendo de que Dios iba a hacer algo. Es en ese lugar, con esas 120 personas reunidas, que comienza un nuevo tiempo para la iglesia. Y quiero desarrollar este concepto porque dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Yo quiero hablarte sobre la unidad. La llenura del Espíritu Santo no fue solo a un individuo, sino que fue a toda la iglesia unida, junta. Por eso Dios hace hincapié en una iglesia unida. Por eso el poder que tiene cuando decidimos congregarnos, la importancia que tiene de venir y reunirnos acá hoy en la iglesia. De estar unidos como familia, levantando el nombre que es sobre todo nombre. Muchas veces sin tener en claridad qué es lo que va a suceder, pero sí sabiendo de que Dios va a hacer algo. ¿Cuántos saben que Dios va a hacer algo esta noche? Claro. Pero Dios rescata el concepto de unidad. Todos unánimes. Yo quiero imaginarme ese ambiente, ese lugar, porque había, pienso que dos realidades en ese lugar. Había sentimientos encontrados, porque pienso que ahí reunidos había una cierta alegría, una cierta emoción, porque Jesús había establecido una promesa. Es decir, algo nuevo venía. El Espíritu Santo iba a venir. Tal vez no tenían muy en claro, pero es emocionante cuando decís, che, algo viene, algo va a pasar. Pero por otro lado, el sentimiento encontrado puede ser la incertidumbre, porque Jesús ya no estaba más. Lo único que habían quedado resonando eran sus palabras. El Maestro, el que los guiaba, ya no estaba más. ¿Cómo sigue todo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decisiones tenemos que tomar? ¿Qué tenemos que hacer? Tal vez preguntas sin respuestas. Y era tal vez un encontronazo allá adentro de sentimientos, de realidades. Hoy en este lugar también me encuentro a un lugar casi lleno, donde hay muchas realidades representadas. Y honestamente yo no sé qué es lo que está sucediendo en tu interior, pero tal vez podés sentirte un poquito identificado con esos seguidores de Jesús, con esos 120, porque tal vez están sucediendo cosas en tu vida que no le encontrabas respuesta. Dios, no está sucediendo esto que esperaba en esta área de mi vida. Dios, estoy sirviendo fielmente en esto, pero honestamente no estoy viendo la respuesta que necesito. Dios, me estoy comportando de esta manera, pero todavía sigo cargando con ciertas cosas, todavía sigo luchando con ciertas cosas. Y tal vez la incertidumbre, la cantidad de preguntas sin respuestas pueda ser una realidad en tu corazón. Ahora, lo que el relato nos enseña es que en ese lugar, en ese aposento alto, en esa habitación, como quieras llamarle, algo nuevo sucede, porque de repente, como dice la Biblia, como un viento fuerte, como un viento recio, descendió el Espíritu Santo y dice la palabra que comenzaron a hablar en nuevas lenguas, en esas lenguas que decían lo grandioso, lo maravilloso que es Dios, lo que Él puede hacer. Y ese lugar, que tal vez estaba con tantas realidades encontradas, con tantas preguntas, con emociones, pero tal vez tapadas con incertidumbre, se volvió en el comienzo de algo que todavía hasta el día de hoy nadie puede parar. Ahora, mi pregunta para vos en esta noche, en tus momentos, tal vez, de preguntas sin respuestas, de incertidumbres, de tal vez, de luchas, de presiones, ¿a quién estamos recurriendo? ¿Alguna vez pensaste y recordaste que el Espíritu Santo es el mejor ayudador? ¿Alguna vez en el momento de depresión y yo me pongo en ese lugar, cuando a veces decís, Dios, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿para dónde voy? ¿Nos acordamos que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro consolador? Dice la Biblia que el Espíritu Santo desciende como un viento. El viento tiene la capacidad de mover las cosas del lugar. Yo no sé en esta noche qué cosas tal vez tienen que moverse. Yo no sé qué realidades tal vez tienen que cambiar en tu interior, pero lo que sí estoy convencido es que lo que sucedió hace dos mil años atrás puede suceder en esta noche con la bendita manifestación del Espíritu Santo en este lugar. Y mi oración es que el Espíritu Santo hoy pueda descender de tal manera que pueda cambiar cualquier realidad que está pasando en tu interior, que pueda llevarse cualquier lucha, cualquier carga y que te pueda volver a hacer recordar que las promesas todavía siguen vigentes para sus hijos. ¿Necesitas ayuda? El Espíritu Santo es ayudador. ¿Estás triste? Hay consuelo. Si tan solo en algunas ocasiones en nuestra vida reaccionáramos y dijéramos Espíritu Santo ayúdame, Espíritu Santo guíame, Espíritu Santo qué decisión tengo que tomar, Espíritu Santo guardame, estoy seguro que la vida tendrá sus presiones, tendrá sus luchas, pero seguramente sea un poquito más fácil poder transitarlas. Es la revelación y la manifestación del Espíritu Santo lo que cambia una realidad en ese lugar. Es ese soplo del Espíritu Santo que trae gozo, que trae alegría, porque a partir de ahí comenzaba un tiempo nuevo sobre la iglesia. Y yo quiero decirte algo en esta noche, el Espíritu Santo no nos ayuda para ir al cielo, nos ayuda para sobrevivir acá en la tierra. El Espíritu Santo en nosotros. Mi oración en esta noche es que su manifestación como sucedió en Pentecostés pueda visitarnos en este lugar y pueda llevarse cualquier duda, cualquier temor, cualquier incertidumbre y que a partir de hoy comience una temporada nueva para nosotros como su iglesia. A partir del sopro del Espíritu Santo es que todo comienza. Así como en Génesis Dios sopló vida sobre Adán, así es como Dios sopló vida sobre la iglesia y les dio una misión, traer un avivamiento que no se detiene nunca. La Biblia cuenta que fue tanta las repercusiones que sucedieron en ese lugar. Hablaban lenguas raras que los judíos que estaban ahí de otras naciones, de otras lenguas se acercaron a ver qué es lo que estaba sucediendo en ese lugar. Se decían a los unos a los otros ¿qué pasa? Yo estoy entendiendo lo que ellos están diciendo por si hablamos diferentes idiomas y venimos de distintos lugares. Yo estoy entendiendo lo que están diciendo. Alguno en tono irónico dijo estos tan borrachos. Pero hoy quiero traer un protagonista que es impresionante cómo su vida cambia luego de un encuentro con el Espíritu Santo y su nombre es Pedro. Porque Pedro toma la voz de mando y dice ¡Ey, ey, ey! Todo bien que a veces los cristianos parecemos locos pero no estamos borrachos. Lo que está sucediendo es que se está cumpliendo lo que se había escrito en Joel hace tiempo atrás. La promesa del Espíritu Santo. Acá no hay nadie borracho. Estaba escrito que el Espíritu Santo iba a descender que los hijos e hijas profetizarían que los jóvenes tendrían visiones que los ancianos tenían sueños y muchas cosas más que vos podés leer en la Biblia y es más decía que el Mesías tenía que ser entregado pero iba a resucitar entre los muertos. Entonces no estamos borrachos lo que está sucediendo es el cumplimiento de una promesa de parte de Dios es el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. Fue tanto el impacto en ese lugar que la gente se acercaba y decía yo quiero tener eso ¿Cómo puedo hacer? La Biblia dice empezaron 120 fueron bautizados y de 120 fueron a 3.000. Yo no me enfoco solo en lo numérico que es muy importante pero si me enfoco en lo que el poder del Espíritu Santo puede hacer cuando una iglesia está unida y cuando el Espíritu Santo cumple ese rol que como hijos necesitamos decirle Espíritu Santo te necesito para algo nuevo. Quiero partir mi mensaje en dos y decirte el Espíritu Santo está en vos para tu crecimiento pero está sobre vos para los demás. Déjame explicarte por qué. El día de Pentecostés es muy significativo porque hoy un sábado de la noche se está repitiendo la iglesia unida llena del Espíritu Santo y siendo enviado. Por eso el Espíritu Santo es lo que conecta a Jesús con la iglesia porque de nada sirve escuchar del Evangelio si no vamos a ser comisionados. De nada sirve escuchar palabras bonitas si no vamos a ser enviados. Lo que sucede con la impartición y el derramamiento del Espíritu Santo es que la iglesia comienza una nueva temporada que nadie podía detener porque milagros iban a ocurrir enfermos iban a sanar habría libertad en los cautivos había salvación y es un movimiento que hasta el día de hoy el diablo lo quiere detener pero en este lugar está lleno de jóvenes llenos de la pasión y la presencia del Espíritu Santo para decir lo que comenzó hace un tiempo atrás sigue más vigente que nunca que Córdoba se entere que hay una iglesia llena del Espíritu Santo enviada para libertar a los cautivos para libertar a los oprimidos para soltar milagros para traer salvación no solo de palabras bonitas sino enviados y comisionados para alcanzar a nuestra generación yo no sé si hay alguien que lo cree en esta noche somos enviados enviados el Espíritu Santo está en vos para que puedas crecer pero sobre vos para lo demás de eso se trata todo de nada sirve si no vamos a ser enviados la iglesia cambia por completo y yo quiero hablarle a todos aquellos jóvenes que tal vez hoy se encuentran con ese fuego un poquito apagado porque servías a Dios con pasión con ese primer amor cuando descubrimos lo hermoso que es caminar con Jesús de la mano lo que es tener al Señor en nuestro corazón lo hermoso que es descubrir cuando nuestros pecados son perdonados y cuando podemos experimentar la libertad pero vivimos en un mundo terrenal la carne nos traiciona y muchas veces nos olvidamos ciertas cosas nos olvidamos que la palabra de Dios sigue más vigente que nunca en el año 2022 se nos olvida muchas veces los mensajes que pueden salir de este lugar que son para edificación de la iglesia y a veces por cuestiones de la vida la pasión se fue apagando el fuego se fue consumiendo un poquito y hoy estás lejos de esa mejor versión que una vez tuviste mi mensaje en esta noche y en este punto está dirigido a todos aquellos jóvenes donde la llama se consumió un poquito y mi oración mientras me preparaba es que hoy puedas decirle que sí a Dios a su Espíritu Santo para que esa llama pueda volver a arder como nunca antes para que esa pasión con la que servías con la que trabajabas con la que predicabas en tu universidad en el trabajo donde llevabas el mensaje de la salvación lo puedas volver a hacer porque te necesitamos pero sobre todo las cosas Dios necesita una iglesia enviada no necesitamos gente y perdón si es un poco fuerte que esté calentando la silla en este lugar necesitamos gente que pueda sentir la pasión por ganar a su generación por hablar lo bueno que es Dios lo misericordioso que es por lo bondadoso que es y para decirle hay gente que hay nuevas oportunidades para aquellos que creen que hubo alguien que murió en una cruz por vos y por mí que da nuevas oportunidades que te perdona pero sobre todas las cosas que quiere que vivas tu mejor versión entonces donde estás si estás con tus brazos caídos si estás tal vez luchando con presión yo quiero declarar sobre tu vida que el fuego de Dios vuelve a arder como nunca antes la pasión por el Evangelio vuelve a arder como nunca antes que puedas comenzar a abrir tu boca para hablar milagros para hablar bendición para traer sanidad para decirle que con Jesús se puede que Jesús restaura que Jesús salva y como lo hizo con vos lo puede hacer con alguien más en tu barrio en tu casa en tu gesé en la universidad donde fuiste llamado que esa pasión vuelva a arder que puedas servir a Dios con pasión y nunca te olvides del Dios que te llamó el Dios que te rescató y el Dios que te da una nueva oportunidad en esta noche que podamos entender que la pasión siga ardiendo en nosotros en peste que ustedes cambia todo porque la iglesia comienza un proceso nuevo es como si hoy estuviéramos diciendo feliz cumpleaños comenzamos de nuevo estamos celebrando eso iglesia feliz cumpleaños todo cambió en ese lugar y porque Jesús nos dejaría el Espíritu Santo en la tierra me preguntaba porque Jesús nos dejaría al Espíritu Santo en la tierra hechos 1 8 dice recibirán poder y me serán testigos que quiero decirte con esto donde quieras que vayas Jesús quiere estar ahí donde quieras que vayas Jesús quiere estar ahí es como que Jesús cuando pasa todo como que menos mal que me fui porque ahora puedo vivir en todos ustedes ahora puedo morar en cada uno de sus corazones puedo estar en su vida a partir de ahora mis manos son tus manos mis pies son tus pies tus palabras son mis palabras es como que Jesús dijera hoy comienza una nueva temporada ya no estoy yo pero te estoy comisionando te estoy llamando a que seas mis manos a que seas mis pies a que declares las buenas nuevas a que puedas soltar milagros a que puedas traer esperanza a aquellos que te rodean porque donde quiera que vayas Jesús quiere estar ahí cuando entres a tu casa Jesús quiere entrar a tu casa cuando vayas al trabajo Jesús quiere entrar a tu trabajo en la universidad donde quiera que vayas Jesús quiere estar ahí y Dios puso un espíritu tú en vos y quiere trabajar a través tuyo para hacer cosas sobrenaturales Dios te trajo esta noche en este sábado que hemos llamado de Pentecostés para decirte que hay poder dentro tuyo y necesitamos ser testigos para nuestra generación donde quiera que vayas Jesús quiere ir con vos no caminas solo es como Jesús dijera ok terminó mi tarea pero ahora ya estoy en todos ellos wow Dios no estaba buscando personas perfectas para usar quiere corazones que estén disponibles gente que pueda decir y reconocer mira Dios honestamente no me sé toda la Biblia de memoria honestamente tengo mis luchas tengo mis presiones sé que no soy perfecto generalmente meto la pata vida de por medio pero si algo querés hacer en mi generación mi corazón está disponible podés poner tu espíritu en mi vida porque quiero ser la respuesta de mi generación no es tan solemne no sé si doctrinalmente es tan correcto pero entiendo que Dios valora nuestra vulnerabilidad vulnerabilidad y nuestro corazón dispuesto para hacer sus manos para hacer sus pies y para hacer sus palabras en medio de un mundo que necesita amor que necesita esperanza recibirán poder me encanta porque la Biblia es tan vigente al día de hoy está tan cerca de la realidad hombres y mujeres con tantas presiones con tantas miserias humanas comunes y corrientes nada divino nada sobrenatural sobre ellos pero cuando el espíritu santo opera en medio de ellos cosas sobrenaturales comienzan a suceder porque comienza un avivamiento que no se puede detener fíjate esto no sé en qué momento pasó tan rápido el tiempo pero leíamos recién hechos 2 y en hechos 3 como protagonista te traigo de vuelta a Pedro alguien que había tenido su crisis de fe alguien que había negado a Jesús que había recibido la misericordia de Dios que tenía sus cositas internas pero a partir de la revelación y de la impartición del espíritu santo en su vida comenzó una temporada porque un capítulo después vemos el primer milagro de la iglesia ¿qué quiere decir eso? el primer milagro sin que Jesús esté caminando en la tierra ¿qué es la iglesia? vos y yo ahí le dicen hechos 3 que venía Juan y Pedro se encuentran a una persona que era lisiada de nacimiento paralítica en la puerta del templo y las palabras que la persona imposibilitada tiene sobre ellos porque dice que levanta su vista los ve y le dice ¿no tienen una limosna por favor? pero me encanta la actitud de Pedro y de Juan porque esa sería la mejor actitud que hoy podemos tener vos y yo en los días que nos toca vivir dice mira limosna no tengo plata ni oro no tengo pero lo que tengo te doy ¿qué llevaban dentro? el poder del espíritu santo dice que inmediatamente lo tomó de su mano la persona se levantó y estuvo de pie tantísimos años postrados tantísimos años lejos marginado de la sociedad pero bastó la valentía de un hombre de una mujer hoy que puede decir lo que tengo te doy quiero decirte y mi oración es que Dios nos llene que Dios nos llene y que venga Dios para ser la respuesta ante tanta necesidad quiero decirte algo necesitamos ser esa iglesia que pueda levantar al caído que pueda tocar necesidades y que los pueda traer a la iglesia que los pueda traer al templo esa persona se encontraba en la puerta tal vez hay gente en las puertas tan cerca pero a la vez tan lejos ahí no más pero no están dentro si tan solo hoy se nos fuera revelado que no tenemos que esperar a que suene el primer acorde o se cante la primera canción para transformarnos en la iglesia sino que podamos ser enviados y comisionados llenos del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida hasta que nos vayamos a la presencia del Señor ahí la historia cambiaría Hechos 4 un capítulo después siguen haciendo milagros predicaban el evangelio la gente se salvaba los querían meter presos pero me encanta este versículo dice Hechos capítulo 4 versículo 21 dice después de nuevas amenazas los dejaron irse por causa de la gente no hallaban manera de castigarlo porque todos alababan a Dios por lo que había sucedido eran perseguidos pero no podían ser detenidos ¿por qué? por causa de la gente ¿qué tal si la gente se pudiera enterar de lo maravilloso que es nuestro Dios? de lo misericordioso que es nuestro Dios no podían detener el avance del evangelio claro que había presiones eran juzgados los llevaban presos pero dice no podían detenerlos por el testimonio de la gente que quiero decirte hoy que tu testimonio de ser portador del Espíritu Santo sea un impacto para tu generación que no pases inadvertido en tu trabajo que no pases inadvertido en tu universidad en los lugares donde vos te desarrollas como uno más sino que la gente pueda detectar que hay algo diferente en vos que portas algo divino algo que es la bendita presencia del Señor que hermosea nuestro rostro que nos alegra que nos da esperanza donde sentimos amor pero que la gente pueda reconocer que somos portadores del Espíritu Santo no podían detenerlos por el testimonio de la gente hecho 5 por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón fíjate esto nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos aunque los elogiaban y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor era tal la multitud de hombres y mujeres fíjate esto que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos también de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos y todas eran sanadas la gente era libre los enfermos se sanaban porque cuando el Espíritu Santo es revelado nuestra vida tenemos el poder y tenemos la autoridad para hablar milagros sobre los enfermos para traer libertad a los cautivos para traer libertad a los oprimidos que Córdoba se entere que hay una iglesia llena del Espíritu Santo que va a proclamar el mensaje de la salvación las buenas noticias para decirles que hay un Cristo que todavía da nuevas oportunidades que salva que restaura que sana que es el mismo ayer que es el mismo hoy y por siempre pero queda en nosotros entender el poder que portamos dentro nuestro la Biblia dice hecho 3, 4, 5 podríamos seguir después nombra a Esteban dice un joven lleno del Espíritu Santo el primer mártir de la iglesia muere a causa del Evangelio pero su muerte es lo que aparentemente yo creo y pienso es lo que trae la conversión del apóstol Pablo en ese momento llamado Saulo y fíjate como continúa la historia hoy estamos hablando de ellos y tal vez ese sea el motivo por el cual vos hoy y yo estamos en este lugar fíjate si no tiene importancia ser portadores del Espíritu Santo podrías seguir leyéndote historias pero todo cambió en ese lugar todo cambió en esa bendita reunión por eso quiero decirte y quiero que te pongas de pie en este lugar que el Espíritu Santo descienda que el poder de Dios descienda para cualquier cambiar cualquier realidad y que hoy podamos ser comisionados que hoy podamos ser enviados portando la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para alcanzar a nuestra generación para traer buenas noticias a los tristes para hablar oportunidades para soltar un milagro si puedes subir todo el equipo tantas veces me sentí incapacitado para hacer cosas tantas veces me sentí no puedo no tengo la capacidad ¿cómo lo voy a hacer? créeme que estar parado en este lugar no es nada sencillo ¿cómo lo voy a hacer? pero fíjate cuando sientas que muchas veces no podés con algunas cosas fíjate que hermosa que es la palabra del Señor y un versículo tan especial que todos conocemos pero si lo leyéramos con entendimiento Lucas 4 versículo 18 al 19 mira cuando te sientas que no podés con algunas cosas mirate al espejo y repetite esto el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados que los ciegos verán que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llevado el tiempo del favor del Señor esto que leemos se la ligera el Espíritu del Señor está sobre mí el Espíritu del Señor está sobre vos porque te ha ungido y te ha dado una tarea te ha comisionado llevar buenas noticias liberar a los cautivos declarar milagros dice los ciegos verán es decir declarar milagros que Dios puede cambiar cualquier circunstancia que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor si tan solo todos los días de nuestra vida leyéramos esto cuando nos sentimos incapacitados sabes que el Espíritu Santo está en tu vida porque realmente quiere que lo intentes una vez más el Espíritu Santo está en tu vida para que puedas caminar en la libertad que hay en Cristo el Espíritu Santo está en tu vida para que no sigas luchando con la opresión ni con la depresión ni con tantas luchas internas con tal vez tu identidad con preguntas sin respuesta con daños que nos sucedieron en nuestra vida el Espíritu del Señor está sobre vos porque te envió a esta bendita ciudad porque nos envió a Córdoba porque te envió a ese GC donde predicás porque te envió a esa universidad a tu escuela a tu trabajo el ámbito donde vos te desarrollás para que puedas liberar a algunas personas para que puedas hablar esperanza tenés la unción del Espíritu Santo en tu vida la unción del Espíritu Santo en tu vida el día de Pentecostés no solo se resume al bautismo en nuevas lenguas eso es un regalo eso es parte y está muy bien yo creo yo lo proclamo porque al fin y al cabo el bautismo de lenguas sobre esos 120 fue mejorar su testimonio porque la gente venía y se acercaba a ver que es lo que estaba pasando pero la unción del Espíritu Santo no puede resumirse solo a eso la presencia del Espíritu Santo en nosotros es la pasión en nuestro corazón ardiendo por ser enviados y comisionados a ganar a nuestra generación por eso yo le pido a Dios en esta noche que Él nos visite y que nuestro corazón vuelva a arder y que también como lo hago yo puedas experimentar el regalo de hablar en nuevas lenguas lenguas que tal vez vos no entendés pero están diciendo lo maravilloso lo grandioso que es nuestro Dios que el Espíritu Santo venga hoy y venga con poder a este lugar quiero que cierres tus ojos que puedas levantar tu mano en alto decirte el Espíritu de Dios se derrama sobre aquellos que tienen un corazón dispuesto sobre aquellos que tienen un corazón abierto que el Espíritu Santo te visite en tu casa que te visite cuando dormís cuando estudias cuando vas en el colectivo en tu auto en tus tareas en tu trabajo lo que realizas que el Espíritu Santo sea ese fiel compañero en vos para ser mejor pero sobre vos para tu generación sobre vos para los demás yo declaro por la fe que seremos conocidos por una generación de jóvenes que es llena del Espíritu Santo que las redes sociales van a arder de jóvenes diciendo que está sucediendo en cita con la vida que está sucediendo en tu barrio en tu GC no entiendo mucho lo que está pasando en ese lugar pero yo quiero tener eso yo quiero el Espíritu Santo yo quiero la bendita presencia de Dios en este lugar que Córdoba se entere que hay una iglesia de jóvenes llenos del Espíritu Santo dispuestos a ganar a su generación declaro la libertad del Espíritu Santo en tu vida para que puedas liberar a los caudidos para que puedas libertar a los oprimidos para que puedas orar por milagros y los enfermos se sanen para que puedas hablar el mensaje de la salvación y que la gente sea salva para que a través de tu boca sean las palabras de Dios que rompen cadenas que traen restauración y que a partir de hoy como nunca antes tu corazón vuelva a arder lo declaro por la fe en el nombre de Jesús amén y amén vamos a darle la mayor ovación a Dios adoramos a Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!